Amor. Amor, ¿por qué estás en toalla? Amor, nadie. ¿Quién es ese tipo que pasó ahí? Amor, no, nadie. No venía en dos horas. ¿Cómo que en dos horas? ¿Vos sabés qué? ¿Estás esperando que yo venga en dos horas para tú hacer de la tuya? Amor, no es lo que pasa. No, estás mal. Estás equivocado. Alejandra, déjame pasar. ¿Quién es ese tipo? Amor, no, no. Por favor, estás mal. ¿Quién es ese tipo? No es nadie, amor. Por favor. La verdad que no lo puedo creer. Déjame entrar. No, amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, o sea que ahí es que lo tienes, ¿no? Ya cálmate, por favor. Ahí es que lo tienes. Abre la puerta. No, amor. Abre la puerta rápido. Amor, ya. ¿Quién es ese tipo? No es nadie. ¿Quién es ese tipo? Dime el nombre de ese tipo, rápido. Estás mal despertando las cosas. ¿Tú piensas que yo soy ingenuo o qué te pasa? Llevo más de un año contigo. No soy ningún bobo. Dime rápido quién está ahí. No me trates así ya. Dime rápido. Ya basta. Basta, ya. Cállate. ¿Cómo que cállate? Todos te deben de estar escuchando. No me importa. No me interesa. Tú eres mía, pero... Alejandra, ¿qué está pasando? Se escuchan los gritos hasta mi casa. No, tranquila, Melisa. Ve que no pasa nada. ¿Puedes irte? Melisa, no te vayas. Ven. Te invito para que veas lo que está haciendo tu amiguita aquí. A ver, ahora sí. Díganme qué es lo que está pasando aquí porque hasta mi casa se escuchan los gritos. Así que no pueden decirme que nada. Melisa, tranquila. No pasa nada. Juan está mal interpretando las cosas. Si ves lo que ocasionas. No estoy mal interpretando. Te vi. Te acabo de ver. A ver, a ver. No entiendo. No entiendo. Por favor, explíquenme. ¿Sabes qué? Mira, tu amiguita tiene aquí guardado a alguien. No sé qué tipejo tiene ahí adentro. Pero hasta la vez me lo dice. No es así. Melisa, de verdad no es así. Ay, amiga. ¿En serio? O sea, de verdad. No puedo creer que tú, con esa cara de mojigata, estés engañando a este hombre que tienes aquí. ¿Sabes cuántas chicas quisieran a un hombre como él? Y tú que lo tienes lo estás engañando. En serio. Te pasas. No puedo creer que me estés tratando así ni que desconfíes de mí. ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? Oye, aquí mis ojos no mienten. Pero ¿sabes qué? Como estamos en tema de engaño, yo también te voy a decir algo que tú no sabes. Con tu mejor amiga, tenemos seis meses de relación. Seis meses. No, yo sé que... No. Juan, calmarte. Yo sé que es mentira, que estás enojado, que estás eufórico. Pero ya, no me digas eso, por favor. ¿Piensas que estoy mintiendo? ¿Piensas que es una broma? No puedo creerlo. No puedo creer que me estén haciendo esto, de verdad. ¿Desde cuándo me tienen engañando seis meses? Me tienen viéndome la cara por todo este tiempo. Ay, ya amiga, no te hagas la víctima. Si total, también lo estás engañando. ¿Qué es así? No es así. Pero ¿sabes qué? Dejémoslo aquí. Porque nosotros, la verdad que ya tenemos que irnos. Pero, ahorita, ahorita, antes de irme, sí quiero ver quién tienes adentro, ¿sabes? Cuñado. Cuñado. Si ves por qué yo no te quería ayudar, yo siempre te dije a ti que este tipo no valía la pena. Siempre te lo viví diciendo. Yo dije que no hicieras nada, pero sin embargo no. Que sí, que vamos a arreglarle, que es el 14 de febrero. Tu tiempo, tu amor, tu dedicación. Para que te pague de esa manera. No, tranquilo, tranquilo. Pero, todo esto tiene una explicación, ¿sabes? Amor, yo te traje estas rosas, te traje este regalo. Mira, no me tienes que dar ninguna explicación. Todo aquí ya tiene sentido y tu regalo y tus rosas a mí no me interesan. No te quiero volver a ver más en mi vida. Cuñado. Vete, por favor. No me digas, cuñado. ¿Sí? Vete. Y lárgate antes de que yo reaccione de otra manera. ¡Lárgate! Yo sabía que podía ser así.